¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la previa del partidazo de esta tarde 6 y media hora española, Real Madrid-Granada Un partido que a priori, en el que a priori somos favoritos No se nos pueden escapar estos tres puntos Hay que consolidar el liderato Vamos a comentar posibles alineaciones Y por supuesto os voy a dar mi pronóstico Venga, vamos a comentarlo Bueno, por supuesto, antes de nada Somos ya 100.000 personas aquí Lo hemos conseguido Ayer en el vídeo de Mbappé os decía Venga, que nos quedan 200 personas, ciento y pico Un último empujón a ver si llegamos No me imaginaba que iba a ser ya ayer Cuando alcanzásemos esa cifra de 100.000 Un sueño, es increíble No puedo estar más contenta y más agradecida a todos vosotros Estoy muy orgullosa de la comunidad Que somos una comunidad sana Una comunidad que no insulta Que lleva la rivalidad con la máxima deportividad Que sois educados De verdad, estoy súper orgullosa de la comunidad Que estamos creando Que no hay malos rollos Que todo es respeto Me gusta muchísimo la gente que estamos consiguiendo aquí Y no puedo estar más agradecida a todos vosotros Por dedicar un ratito de vuestro tiempo A que de vez en cuando nos veamos por aquí De verdad que para mí es un honor Ser parte de vuestra vida de alguna manera Vosotros también sois parte de la mía Y de verdad que os lo agradezco muchísimo Va a haber cambios en el canal Ya lo vengo diciendo Que cuando lleguemos a 100.000 habrá cambios Ya de entrada se ha cambiado un poco la imagen del canal Tengo nueva foto de perfil Y un nuevo banner Que yo creo que representa un poco más La evolución que tenemos a día de hoy Es decir, lo que tenía antes era en el banner Una foto que creo que me hice en Lisboa Y la foto de perfil Y una foto que me hice en el salón un día Sin más Estas fotos ya Bueno, pues dan otra imagen Y ya vienen un poco más A encuadrar los dos ámbitos Que siempre intento compaginar Que son el tema del periodismo deportivo La información del Madrid y demás Con el tema, por supuesto De la abogacía Y de esa otra parte mía Ya sabéis que Bueno, siempre lo he dicho Tengo las dos carreras Así que siempre intento un poco compaginarlo todo Y yo creo que la nueva imagen del canal Se ve perfectamente Esas dos facetas Así que habrá más cambios Pero Quiero abusar un poquito más de vosotros Y pediros que me deis ideas ¿Qué queréis que hagamos? No ideas, sino peticiones O sea, ¿qué queréis que hagamos por los 100.000? Podemos hacer lo que queráis Podemos hacer un sorteo Podemos hacer Un preguntas y respuestas Un especial 100.000 de No sé, lo que se os ocurra Tengo pensado hacer un directo Nunca he hecho directos Así que Tengo pensado hacer el primer directo Con la ocasión de que sean Especial 100.000 Y luego a partir de 2024 Que sea algo ya A partir del mes que viene Que sea algo ya Establecido Si os gusta ese primer directo Por el especial 100.000 Ya establecerlo de manera Continua en 2024 En plan Pues uno a la semana Que nos juntemos un día A ver si podemos cuadrar un día Que más o menos esté bien Para analizar jornada o lo que sea Y que sea ya una cosa ya temática Es verdad que me da un poco de vértigo El directo Porque Bueno, no sé No he hecho nunca ninguno Pero yo creo que va a ser divertido Sinceramente Así que tengo pensado Este mismo mes Hacer el primer directo Especial 100.000 Y si os gusta Y va bien A partir del mes que viene Ya fijar un día Para hacerlo Todos Todas las semanas Pero independientemente de esto Por supuesto Cualquier idea que queráis Y cualquier cosa que queráis Por favor Dejádmela Porque voy a intentar Complaceros a todos Porque de verdad Que mi agradecimiento es Extremo hacia vosotros Gracias De corazón Y ojalá sigamos creciendo Y sigamos yendo en este camino Porque hay muchos que me decís Te sigo desde las recetas Te sigo desde que tenías muy poquito Desde que De verdad Gracias Muchas gracias Vamos Vamos con la previa Esta noche Esta tarde Perdón Seis y media Real Madrid Granada Un partido que a priori Parece sencillo A ver Hay partidos más complicados Que otros Y este a priori Parece sencillo Porque jugamos en casa Porque el Granada No está bien Porque están en descenso Porque bueno Todas estas cosas Ya sabéis que estos son un poco Partidos trampa Y que se nos pueden complicar De la manera más tonta Es importantísimo Conseguir los tres puntos Teniendo en cuenta Todo ese tema del calendario Que venimos comentando Desde hace una semana Porque al final El Barça Pinchó contra el rayo Mañana hay un Barça Atlético de Madrid Uno de los dos O los dos Se van a dejar puntos Y la semana que viene Hay un Barça Girona O sea que es tremendo Lo que tiene el Barça Por delante Y el Atlético de Madrid Por delante Y es nuestra oportunidad De conseguir los nueve puntos Para sacarles ventaja Así que hoy Importantísimo ganar Ya dijo ayer Ancelotti Que Bellingham Está bien No entrenó con el grupo Solo hizo una carrera En solitario Y luego se marchó Pero dijo que está bien Y que hoy iba a jugar La duda Es Bueno la duda Nos queda así Bueno la duda De si jugará de inicio O no A mí me queda la duda También personal De si merece la pena Arriesgarlo Desde el inicio O no Sé que son tres puntos Como son tres puntos Contra cualquier otro Pero me genera dudas Pensar si es necesario Que hoy juegue Bellingham Desde el inicio Y poder arriesgar con él Es verdad que luego Tenemos ahí una semana Muy Muy tranquila Porque no hay competición Entre semana Para poder descansar Y para poder recuperar jugadores Y eso puede hacer Que Ancelotti Sí que arriesgue hoy Esta es la alineación Que apuesta Por la que apuesta El As Con Looney Que ya sabéis que va a estar hoy Aunque Kepa está recuperado Y está convocado Pero dijo Ancelotti ayer Que Kepa Ahí va a trabajar Durante la semana El partido contra el Betis Así que Kepa Volverá contra el Betis Si no pasa nada Hoy juega Luni En defensa Carvajal Rüdiger Álava Y Mendy Sin sorpresas No me extraña nada Que juegue Rüdiger Porque ya es una cosa Que doy por perdida Por supuesto Yo pondría Álava y Nacho Por supuestísimo Porque Rüdiger Está al borde Del precipicio En cuanto a minutos Pero bueno Centro del campo Cross Pivote Valverde Y Ceballos Interiores Y Bellingham Media punta Entiendo que va a ser así Aunque pongan este dibujo Es verdad que se van rotando ¿No? Sí que puede ser Como el partido contra el Nápoles Que vayan un poco Cambiando el dibujo Y que sean Cross y Valverde Doble pivote Y arriba Rodrigo Ibrahim Que esta vez ya parece Estar recuperado Claro Sería sentar a Joselu No darle tanta confianza Como se la dio a Rodrigo Por ejemplo Mal momento de Rodrigo Sequía goleadora de Rodrigo Fallos de Rodrigo Y Ancelotti siguió Y Ancelotti siguió apostando Por Rodrigo Para darle confianza Para decirle Estamos aquí No te preocupes Lo conseguirás Sigue intentándolo Sigue intentándolo ¿No? Eso no parece que vaya a ser posible Con Joselu Pese a los fallos Que tuvo con el partido Contra el Nápoles Que finalmente marcó Que él se sentía mal Pidió perdón Bellingham le dijo No pidas perdón Agradece los aplausos Y ya está Bueno pues Si hoy está en el banquillo No sé cómo Le va a sentar Anímicamente Ese mensaje No sé cómo va a recibir El mensaje de Ancelotti De pérdida de confianza Bueno Quiero pensar Que no le va a afectar Si esta es Finalmente la alineación Y Joselu Tiene que empezar Desde el banquillo Pues Espero que le afecte Lo menos posible Desde luego Pero A mí me hubiese gustado Que hubiese apostado Por él también Personalmente Me hubiese gustado Que hoy Joselu Hubiese O salga de titular Para Que apueste por él Para que le dé La misma confianza Para que le transmita El mismo mensaje De apoyo Y demás Como digo Salgan los que salgan Máxima concentración Sobre todo En los primeros minutos Nada de confiarse Me da un poco de miedo Que ellos se confíen En este sentido En el sentido Es un partido Que deberíamos ganar fácil Es un partido Que es contra un rival Que está en descenso Que no está bien Esta temporada Estamos en casa Somos favoritos Espero que este mensaje Ellos no lo tengan Nosotros podemos tenerlo Pero ellos no Que salgan con la máxima concentración A ganar el partido A marcar cuantos más goles mejor Y por supuesto Sin errores defensivos Y sin faltas de intensidad En ese sentido Mi resultado para hoy Teniendo en cuenta Que es un partido importante Que le metemos presión A los dos que juegan A los tres que juegan Mañana No sé si el Giro no juega mañana Pero bueno A los tres que vienen por detrás Es que el Madrid Va a salir muy concentrado Muy concentrado Con un Ceballos muy enchufado Con un Cross muy enchufado Con un Rodrigo En su mejor momento Y voy a decir Que va a ganar el Madrid 4-0 4-0 es mi porra para hoy Es el primer resultado O sea Viendo la alineación Y pensando Visualizando un resultado En el marcador Es lo que me ha salido Por eso he hecho así un gesto Porque he dicho Igual me he venido muy arriba Pero es lo que me ha salido Así que 4-0 Goles de Rodrigo Bellingham Fede Y José Lu Que va a salir en la segunda parte Y va a marcar Si es que no sale de inicio Quiero que me dejéis en los comentarios Que os parece a vosotros Vuestra porra Vuestras sensaciones Si creéis que debería jugar Bellingham desde el inicio Si creéis que no Que mejor lo reservamos Eh Que sensaciones tenéis Para el partido De esta tarde Y por supuesto Ideas Que queréis que hagamos Propuestas Intentaré hacerlas todas De verdad Bueno siempre que sean razonables No me pidáis No sé Que me suba al Empire State Y no Pero bueno Cosas razonables Intentaré hacerlas todas Dejádmelo todo en los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Y en el siguiente vídeo Bala Si todavía no estáis iamente La Tipo Y Gracias.